Como Juan José Cárdenas fue identificado el sacerdote que falleció en horas de la noche de este jueves cuando fue arrasado por una creciente súbita del caño Margaritas. Según información de testigos, el hecho se registró en un sector de Pozo Nutria luego de que el presbístero realizara una labor eclesiástica. Monseñor Ovidio Giraldo lamentó este hecho y entregó una breve biografía de él. Juan José venía desde hace unos cinco años desempeñándose como promotor de una nueva parroquia. Ovidio Giraldo, monseñor de la diócesis de Barranca Bermeja, contó detalles de cómo sucedió. Dieron los hechos en el que falleció el sacerdote, quien realizaba labores pastorales en el sector de Pozo Nutria. Era aquí en la tarde, se logró el corte, se logró en el momento con la comunidad de todo este sector, la comunidad campesina muy creyente, muy devota. Allí comió, compartió con una familia, doña Arminda y su familia, ahí en el sector, y ya en la noche, pues ya de regreso, hubo un torrencial de acero, y se logró en la noche, se crecieron los caños, pasando por el caño Margarita, adelante de un carro que empezó a pasar una camioneta turbo, él pensó que podían pasar, se metió en su carro cartero, y no, el agua va a rinconar en el carro, pues la otra vez que no lo hicieron volcar, pues la rinconaron contra un cerco, El sacerdote Juan José Cárdenas fue encontrado metros más adelante hasta donde llegaron organismos de socorro, quienes le realizaron maniobras de reanimación, pero ya había perdido la vida. Tendremos la oración, también haremos con la familia, el talado del cuerpo se logró ya hace 1 de la mañana, la policía, el señor alcalde y la autoridad civiles y judiciales, nos fueron muy dirigentes, y nos ayudaron para que prontamente se tuvieran como las diligencias de levantamiento, el cuerpo está en medicina legal, y esperamos tenerlo prontamente esta mañana, para poderlo poner en relación a la familia, a primera hora varios familiares hermanos del par de Lajarán de Bogotá, Barranca Bermeja. El cuerpo del sacerdote Juan Cárdenas fue trasladado hacia Barranca Bermeja, y se espera que en el transcurso del día sea puesto en velación.